Estamos con María Parajón Fuentes Vigente, o flamante mejor dicho, medalla de bronce en los campeonatos de España Su-23 Ya habíamos anunciado en el previo de que podías estar en la pelea Pero hoy se ha confirmado que has llegado muy bien tras tu estancia en Belgia Carrera de menos a más Y poco te ha faltado para sorprender a las dos que han peleado Tanto a Sara Bonillo como a Sofía Rodríguez María, yo creo que es un golpe de moral enorme para ti Volverte a ver en el podio después de tantas penalidades Sí, bueno, la verdad es que no me lo esperaba para nada He salido bastante mal Y luego poco a poco he ido remontando Y en la primera vuelta me he visto bastante adelante Y he mantenido el ritmo hasta el final La carrera en sí del circuito, en principio te tenía que beneficiar Lógicamente, al ser una carrera muy dura Y tú venir con el ritmo de haber corrido en Bélgica muchas pruebas Cuando aquí apenas hemos tenido barro en España Ha podido ser una de las claves de conseguir esta medalla para ti Sí, eso es, he notado que he estado mucho más cerca de las dos primeras que en otras carreras Y eso, pues, es bueno para mí ¿Ha habido algún momento en que pensabas y has llegado a soñar con el oro? Bueno, en la primera vuelta sí que lo he pensado Pero luego ya he visto que no podía Y bueno, me he confirmado con el bronce Pues nada, enhorabuena y muchísimas gracias por tu esfuerzo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!